Yo leí una entrevista que usted decía, nos estamos jugando la justicia. ¿Qué tal? ¿Ganamos o aún no se sabemos? Bueno, de momento hemos ganado una batalla importante, que es la primera sentencia y con la calidad que tiene esa sentencia. Por consiguiente, se ha ganado una importante batalla. No sé lo que ocurrirá con la sentencia que resuelva el recurso interpuesto contra la sentencia de la Sala Especial Penal. Pero de momento ha sido un gran avance y va a ser difícil que esa sentencia pueda ser dejada sin efecto, por lo menos en todos los aspectos o sanciones de la misma. Ahora que Fujimori se encuentra encarcelado, ha sentado un precedente internacionalmente. ¿Hay algunos casos comparables? Bueno, es que sí que ha habido algún caso en la historia en que se ha podido conseguir alguna extradición, pero no se ha podido llegar al juicio tal como se está llevando y se ha llevado a cabo en este país. Por consiguiente, creo que es un punto importante y un hito histórico en el contexto universal, el que no solamente se ha conseguido la extradición, sino el enjuiciamiento del mismo y la condena y a la espera de lo que resulte en la sentencia de apelación. Ahora, hablaban acerca de las pruebas directas. ¿Nos puede decir usted, claro, la figurera, Fujimori sí es culpable? ¿Por qué, si es que no se ha declarado, si es que no hay pruebas palpables, así directas, de que él es culpable, ¿por qué sí podemos afirmar que lo es? Vamos a ver. Al tribunal le ha costado escribir 800 folios. Si podemos pretender yo ahora en un minuto decir en qué hechos concretos o en qué elementos indiciarios concretos se basa a la sala, hay que remitir a la lectura de esa sentencia para poder entonces decir efectivamente Fujimori ha sido declarado culpable y está aprobado. Es un juego aparentemente procesal, pero lo que sí que tiene que dar claro es que se puede llegar a la condena de un culpable no solamente con pruebas directas, sino también con pruebas indiciarias con la suficiente consistencia y sobre todo con el número suficiente de indicios capaces de llegar al convencimiento sin ninguna duda razonable de que aquel hecho se ha producido de determinada manera o que esa persona ha participado de una determinada manera en la comisión de esos hechos delictivos. Bien. Y en cuanto a los indultos, ¿es posible que Fujimori llegue a gozar del 2x1? Bueno, habría que estudiar a fondo el tema. Parece ser por la información que tengo, no sé si es la correcta, pero por la información que tengo, si es condenado y se ratifica, ha sido condenado, mejor dicho, y si se ratifica esa condena por secuestro agravado, se entiende según el reglamento penitenciario o la normativa penitenciaria peruana que únicamente podrá redimir por cada siete días de trabajo uno. Luego usted mencionaba la labor de los jueces y mencionó a Carlos Yustin. ¿Nos podría hablar un poco acerca de él? Era un personaje con una entereza, una preparación y unas ganas y una confianza en que la justicia había que hacerla y que los jueces fuesen auténticamente garantes de los derechos de los ciudadanos, que a mí me llamó poderosamente la atención el primer contacto que tuve con él en los años 80, hasta el punto de que, en fin, intentamos, y creo que lo hemos conseguido, en pequeños núcleos de jueces en los distintos países del área latinoamericano, llegar a constituir una federación de jueces para la democracia de Latinoamérica y el Caribe, que sigue funcionando en la actualidad con asociaciones de jueces, entre otras, JUSDEM, que es la Asociación de Jueces de Justicia y Democracia de Perú. ¿Usted considera que su muerte es sospechosa? Yo estoy, es decir, en mi fuero interno, no tengo pruebas porque evidentemente no me he acercado, pero en mi fuero interno es mucha casualidad que el único rehén que muera sea precisamente el único que les hacía obstáculo de todas las personalidades que había, y, en fin, secuestradas allí en la Embajada de Japón. Yo estoy convencido de que ahí hubo una intervención clara de ir a cargarse a este hombre. ¿Y se podrá hacer justicia algún día? Ese es el grave interrogante y ese es el gran reto que tiene la justicia peruana y toda la sociedad en general, que aunque sé, porque lo vi casualmente, que se le ha dedicado ya en su honor una avenida o el nombre de un parque, de camino del aeropuerto, que por eso lo descubrí en cierta ocasión, creo que no es suficiente. Creo que la personalidad de Carlos Ernesto Yusti Acuña merece un tratamiento de auténtica justicia.